Este informe está proponiendo un sistema de estratos de poder, donde los superiores tienen que autorizar lo que pueden hacer quienes están en los otros. Está claro, los niveles son, primero, los pueblos y naciones indígenas, segundo, la naturaleza y animales, tercero y al final, el resto de los chilenos. Yo quiero que se reconozca a los pueblos originarios, quiero que los chilenos e indígenas y no indígenas convivamos, y para eso debemos solucionar temas pendientes con los pueblos originarios, pero no quiero que los derechos de unos estén por encima del de otros. Para que no se diga que esto es una fake news, voy a citar artículos y sus efectos. El artículo 12 dice que los bienes comunes naturales son de todos los seres vivos y pueblos, y el 13, que esos bienes son las aguas, playas y otros. Luego, el artículo 17 dice que los pueblos indígenas son dueños sobre los bienes comunes naturales que se encuentran en sus territorios, y que si un chileno no indígena los quiere usar, debe estar autorizado por el pueblo respectivo. El 19 dice que se puede acceder a pie y temporalmente a los bienes comunes naturales, pero si son relevantes para los pueblos indígenas, entonces ya no se puede sin su autorización. Si se prueba este informe, el chileno que quiera ir a una playa y tomar el sol en la costa norte, tendrá que ser autorizado por el pueblo chango. Si un chileno quiere visitar el salar de Atacama, tendrá que hablar con el pueblo atacameño. Para beber agua en la macro zona sur, los chilenos tendrán que hablar con el pueblo mapuche. Yo solo les pido que digamos las cosas como son y veamos las consecuencias de este informe. El agua, el aire, la luz del sol y gran parte del país no van a ser bienes comunes, sino bienes indígenas. Los artículos 35 y 36 dicen que todo lo que impacta un bien común natural, no importa si está o no en el territorio indígena, tiene que ser autorizado por los pueblos. Para usar el auto, vamos a tener que pedir autorización. El artículo 7 dice que los pueblos pueden usar su territorio, pero respetando los derechos de la naturaleza. No los derechos de las demás personas, solo los de la naturaleza. El 9 dice que se puede limitar las libertades y derechos de las personas para proteger a la naturaleza. El 10 dice que se va a hacer una revisión histórica de toda intervención humana que haya vulnerado los derechos de la naturaleza, lo que puede incluir responsabilidad penal retroactiva. El 23 dice que los animales son seres sintientes y hasta ahí estamos de acuerdo. Pero dice mucho más y al leer este informe veo que lo que se ha dicho en la Comisión de Medio Ambiente es que esta es una propuesta civilizatoria y buscar un modelo alimentario que no se base en el sufrimiento y muerte del animal, ni tampoco en el uso y consumo de sus cuerpos de forma masiva o industrial. ¿Un chile sin asados? El Estado no tiene por qué decirle a las personas qué es lo que pueden o no comer. Así como muchos de ustedes y de nosotros exigen que el Estado salga de nuestras piezas, lo que está perfecto, yo exijo también que no lo sienten en nuestras mesas. En este informe se dicen seis ocasiones distintas que tradiciones chilenas y otras actividades con animales deberían terminarse. Este informe y sus artículos aseguran que quieren evitar la crueldad contra los animales. Ayer una convencional nos preguntaba si es que creemos que nuestras tradiciones son crueles y yo le voy a responder, no, no son crueles. Citando las palabras de 2021 del presidente electo Gabriel Boric, la gente del campo es la que más interesada está en cuidar el bienestar de los animales. El problema no es que se quiera proteger a los animales, para eso cuentan con nosotros. El problema es, ¿quién define lo que es crueldad? Porque si le preguntan a la gente de mi región, del Maule, ¿qué es crueldad? Seguramente les dirán que cruel es tener a un pájaro en una jaula, a un pez en un tanque, a un perro en un departamento, en una ciudad. ¿Y entonces qué? ¿Le obligamos a las personas en la ciudad que dejen a sus animales? ¿O eso solo aplica para la gente que vive en el campo? Si se aprueba esta iniciativa, desde Santiago o otra capital regional, con un teléfono con buena conectividad, con una perspectiva civilizatoria, decidirán qué es cruel y qué no lo es. A nosotros nos notificarán por correo o por las noticias, pero estando en un caballo arriba de un cerro o en alguna zona rural de Chile, seguramente nos enteraremos cuando ya sea muy tarde. Y tal como dijo el presidente electo, un burócrata desde Santiago, sin ninguna relación ni pertinencia cultural, quien decida qué es civilizado y quién no lo es, es una de las peores expresiones del centralismo que supuestamente aquí se quiere cambiar. Los animales son sintientes y en eso estamos de acuerdo. Nuestra relación con ellos es vital y por eso pido que eso de dejar el centralismo se aplique no solo cuando conviene. Les invito a hacer lo mismo que hizo el presidente electo. No vayan solo a las ciudades en regiones, salgan al campo, junten algo de tierra en los zapatos, conversen con la gente que trabaja ahí, seguramente llegarán a la misma conclusión a la que llegó el presidente electo. Para terminar, y quiero decirles que el campo tiene de todos los colores políticos y sociales, quiero pedirles a todos mis colegas en sus respectivas comisiones, no dejemos al campo fuera de esta casa de todos. Muchas gracias, secretario. Gracias. 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 Gracias.